a salir de buena yusuf y correa maneja la carrera hasta el momento yusuf al frente avanzando avanzando en la recta el público que está aquí victoria la que es y el ronando fuerte fuerte mi pareja foto finish cuarto gramo floriel y oroto en el carril número 6 y el ronando en el frente Empyreo Aleix en el frente Por el sagrado corazón Príqueme, príqueme Empyreo Aleix Utrega 43.74 Buenas людzas oga sortir cuatro 2, 4 Pareja la cadena en este momento Yubala Muy close en el rin, muy close en el rin El Ancla, el Ancla para los Flyers El Garner Campeón Mundial de los 400 metros de Bahamas On fire, anchored by Ingrid Garner 400-meter champion de Bahamas Winner with 39 La salida de los 1500 metros para criminal Nachalía Allende Están participando Nachalía Allende Naticha Fontanes T.O.P.R. de Río Piedras Nachalía de los Indios Caroline Figueroa Universidad de Anahirinde María Cámino Católica Yereika Cruz Juega de Río Piedras Andrea Ramos Universidad de Anahirinde Sofía Estriago Gigante de Carolina Alexandra Rodríguez UB de Río Piedras Esther Santana Club Indio Carolina Lozano de la Interamericana y Milena Vélez de Tahirino Valdez Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 González. González. Gracias. Ángel Méndez. Tiempo. Extrubrición. 21.26. Está la banda de allá. Un poquito. Sobre el límite legal. Buenas salidas. Setler. Rivas. Irizarry. 200 metros. La tercera serie. Venga. Sólo. Atencia. Venga. O sea. Mamma. 6. 120 metros de laですねciacia de los años surgados. brazo. Ya la epicuate enhancements. y chicos. Jorla. 2. Para el carril de adentro, Diego González del Miasco. Y Jordan en la parte de la puerta. Jordan está oficialmente.